muy buenas compañeros bienvenidos a Smart, yo soy Manuel y esto es AWKWR 2000 En el día de hoy te enseñaré una de las cosas más importantes que vamos a tener en nuestro estanque, va a ser el corazón del estanque así que nada siéntate ponte cómodo que te lo mostramos y lo vemos bueno como ya hemos dicho esta es la bomba que vamos a meter en el estanque nos ha tardado en venir la verdad nos ha tardado cerca de dos semanas en venir y nada vamos a ver qué es lo que trae es bastante cara dejaremos el enlace donde lo hemos adquirido la verdad que bastante cara pero supuestamente es lo más potente que hay como bomba de este calibre lo hemos cogido ya sabéis que más vale potencia más vale tener bastante potencia que si que si no nos pasamos de potencia podemos graduarla y tener menos hay muchas formas de graduar la potencia de la bomba para tener menos pero si tenemos poca pues no hay no se puede sacar petrole de donde no lo hay así que nada vamos al lío vamos a ver esto por aquí vamos a ver qué nos encontramos vale por lo que estoy viendo ya la bomba es bastante el paquete pesa unos 7 kilos y medio la bomba es bastante grande bueno aquí tenéis los manuales en diferentes idiomas vamos a ver hombre están nuestros que casualidad bien esto lo vamos a poner aquí también el idioma de nosotros también que tenemos por aquí bueno aquí tenemos las diferentes salidas esto para otra cosa y esto es para otra cosa no sé si se estará viendo por ahí pero esto es una bomba solar la bomba es de unos 50 vatios en este caso son 22 lo que tiene sobredimensionar es el tema de las placas traer dos placas de 25 vatios para que tenga bastante potencia ahora vamos a ver la bomba bueno que tenemos en esta bolsa en esta bolsa tenemos las salidas vale tenemos las salidas para hacer el estilo fuente esto es el típico chorro que sale para abajo y poco más vale este es otro chorro que trae que supuestamente lo que sale porque por lo que estoy viendo aquí tiene unos agiradores que en el momento que pasa el agua por el caño lo que hace es espuma vale muy bien perfecto estos son las conexiones para la bomba supongo yo efectivamente vienen las conexiones para la bomba vale y estos son los tubos para subirlo hacia arriba que lo único que nos van a servir hoy es para ver vamos a poner la bomba en el jacuzzi y vamos a ver la potencia que tiene vamos a aprovechar el poquito que hay bueno esta es para la salida ahora probaremos también tenemos ganas de probarla bueno vamos a a ponerlo en su sitio porque ya después de probarlo hoy no nos van a esto no nos va a servir para nada tenemos otro cometido mucho mejor vale vale aquí bueno más cositas esto es para las placas solares estos son los soportes vale estos son los soportes para las placas solares y este otro tipo de soporte vale traen los soportes aquí la verdad que vienen muy bien lo mismo podemos ponerla arriba que la podemos poner abajo mirando al sol aquí bueno una de las cosas de las partes importantes yo creo que es lo más importante la bomba fijaros que pedazo de bomba vale tiene tiene la salida media vale tiene una salida de 19 para que veáis el chorro de potencia que tiene tiene aquí una regulación máxima potencia y mínima vale vamos a dejarla en máxima lleva aquí dentro aquí ahí está lleva aquí dentro como veis una esponja bueno la quito y ya está para que lo veáis para que no se meta ninguna suciedad en el motor y la vayamos a fastidiar aquí veis como es el sistema es bien sencillo vale bien esto aquí vale vale tiene creo que eran 5 metros de cable ya lo habéis visto bomba de 22 vatios tira unos 3 metros de altura el caño de 1700 vatios de 1700 litros hora aquí está por donde absorbe en la parte trasera aquí tiene la conexión para las dos plaquitas positivo y negativo esto no tiene mucho mucho a ciencia porque tiene una parte plana la parte plana con la parte plana vale ahí no tiene mucho mucho donde donde tirar aquí es totalmente estanco viene preparado para que tema de por si se moja y demás pues esto como va a estar la intemperie para no tener ningún tipo de problema aquí vienen las conexiones supuestamente ahora lo vamos a ver para para la las placas solares que parece ser que son bastante grandes y nada venga ya tenemos la bomba fuera fijaros como es la bomba la bomba es casi mi cara pesa bastante pesa muchísimo lo que hace falta es que haga su misión esa es la más potente que hemos encontrado en el mercado que sean de placas solares bueno aquí no hay mucho no hay nada vamos a dejarlo por aquí aquí ojo bueno no sé dónde lo vamos a poner la verdad ya me está impresionando una imaginaros cómo es aquí tenemos la primera placa señores la primera yo creo que con esto da también para lo que mover la bomba y calentar yo no sé pero bueno la pondremos en un sitio donde le dé el sol vale bueno aquí tenemos una fíjate como de grande aquí me va a dar miedo hasta la conexión y aquí tenemos la otra vale pesa bastante bueno vamos a decir las especificaciones vale son unos 17 unos 20 20 con 8 voltios cada una 1,75 amperes la IP54 da 100 vatios metros cuadrados temperatura óptima son de 25 desde 25 25 grados te dice cuál es positivo y negativo vale open y te dice aquí vale vale bien vale bueno bueno las placas las tenemos vamos a ponerlo y aquí hay una deciros que el marco es de aluminio guau guau chaval tiene muy buena pinta tiene todo muy buena pinta y nada quien dijo que necesitamos la electricidad para un estanque yo no con estas dos maravillas y con la que tenemos ahí vamos a ver la potencia que tienen vamos a poner ahí en el jacuzzi para lo que lo veáis venga vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno compañeros, ya tenemos las placas puestas, ya tenemos las hormigas, las primeras hormigas por las placas. Ya sabéis, esto es naturaleza viva. Lo tenemos todo preparado, le hemos tenido que cambiar la salida. Sin palabras, una imagen vale más que mil palabras, vosotros mismos. Vamos a ponerlo en funcionamiento, fiaros cómo está el sistema de las placas. Este es el sistema que trae, le hemos puesto el chorro que más salida tiene. Ahora vamos a verlo. Y en el momento que si queremos apagarlo, pues... Vale, o sea, va a estar todo el tiempo funcionando. Todo el tiempo. Vamos a ponerlo en marcha y vemos cómo es. Vemos la potencia que tienen las bombas. Bueno, no sé si se me escuche bien. Esta es la potencia que tiene. Vale. Fijaros. Ojo. Bueno, con deciros que con una placa valdría. Vale. Lo hemos probado y con una placa ya empieza a generar corriente. La verdad que estamos... Estamos muy contentos del proyecto. Víos cómo está. Y le hemos tenido que cambiar el tema de... El tema de la salida. Yo sabía que esta salida era espumosa, digamos. Porque por aquí abajo le entraba, que es lo que hemos dicho antes, le entraba el aire. Y lo que hace es que oxigena mucho el agua. Vamos a ponerle, para que veáis la potencia, es que sale el agua de aquí. Vale. Esto puede tener 3 metros por 3 metros. Y es que sale el agua. Vale. Vamos a cambiar el chorro. Vamos a dejar la imagen aquí. Bueno, no vamos a cortar. No vamos a cortar. Vamos a hacerlo in situ. Vamos a hacerlo in situ. Vamos a poner el... Vamos a poner el... Este, que no lo hemos llegado a probar. Los chorritos. Hemos probado este, en abanico. No se puede soportar. Eso es un agua increíble. Bueno, voy a coger. Voy a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a pararla y si no, no vamos a poder... Aquí. Bueno, ya está parada. Voy a ver la potencia de fuego que tiene. Que esto, a unas malas, a unas malas, ¿vale? Esto, a unas malas, podríamos mover el depósito, quitarle la chiquitita y ponerle esta. Si alguna vez nos hartamos del estanque, ¿vale? ¿Está hartado ya del estanque o no? Bueno, parece que no ha colado. Bueno, vamos a ponerle los chorros, ¿vale? Vais a ver la potencia que tiene. Potencia de fuego. Es verdad que está a máxima potencia, ¿eh? También os lo digo. Está al máximo. Vamos a ver... Si no nos mojamos, que nos vamos a mojar, seguro. Yo. Vale. ¿Veis? Ahora unos colores aquí. Pan, pan, pan. Los Koi por aquí. Yo creo que está... Está estupendo. ¿Para qué vamos a mentir? ¿Vale? Fijaros cómo está la potencia que tiene. Con placas solares, ¿eh? Impresionante. 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 Vamos a probar la otra. La que le pusimos nosotros. No la pares, no la pares. Vamos a probarlo. Vale. ¿La otra con las placas? ¿Esta? Ah, vale. Bueno, pues entonces... Nada. Fijaros cómo está. Fijaros cómo está que... Yo mido alrededor de dos metros, pues dos diez lo que... Dos diez lo que sube, ¿vale? No, pero... No, pero... Por lo menos un 80, sí. A un 80, sí. De altura, ¿eh? El sorro central. Este que está aquí. Yo creo que es la mejor opción. Ha costado... Bueno, vamos a decir lo que está. De todas maneras, vamos a poner las vainas. Ha costado 140 euros. Esperemos que no estropee. Trae alrededor de... Por lo menos unos 20 metros de cable. Por lo menos. ¿Diez? ¿Tres metros? ¿Qué corto mide la...? Bueno, entonces... Yo creo que ha sido un acierto. Ha sido... Un verdadero acierto. Bueno, nos toca trabajar. Nos toca trabajar ahora. Hay que meterle toda esta potencia... Al filtro biológico. Que es para lo que la queremos. Y hacerle la pequeña cascada. Así que nada. Señores, el vídeo se termina aquí. No sé si se me ve. El vídeo se termina aquí. Muy contento. Espero que haya... Que hagan la potencia que tiene. El que tenga una tanque... En medio del campo y no tenga corriente. Pues puede tenerlo perfectamente. Era mejor opción. Esto. Que es lo que intentamos con... El tema de la bomba. Que no había movimiento. No hay. No puede haberlo. Y con esto, pues... De gastar dinero de primera. Pero ya la tiene. Esperemos que... Dure bastante. Vaya a ser testigo. Y nada. El siguiente paso... Ponernos el filtro y manos a la obra. Venga. Vamos allá. ¡Vaya a ser testigo! 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 ¡Vaya a ser testigo!